Amigos de gente RD, desde el teleférico, esta gestión, tenía un par de días que no lo hacía porque no estaba viajando al teleférico, pero hoy que estamos aquí hemos querido compartir con ustedes un comentario, o sea un análisis de algo que está sucediendo y que tiene a los hombres asustados, no sé por qué se dice que se va a cerrar la plataforma de contenido sexual explícito OnlyFans no es que se va a cerrar, lo que sucede es que OnlyFans va a regular que se comparta contenido explícito a través de esa plataforma en los perfiles pero, si se va a permitir que usted a través de su mensajería privada envíe lo que sea o sea el negocio continúa, porque escuché alguna gente que dijo ah se va a llevar para el chapeo de OnlyFans ya las mujeres no van a poder estar haciendo negocio a través de ahí los negocios van a seguir, la gente se va a seguir lo único que es el asunto de la transmisión en vivo que se hacían en los perfiles eso van a limitarlo entonces ya a través de la mensajería privada usted va a comprar contenido, va a depositar su dinero y a través de la mensajería privada le llegará pero eso es algo que va a tumbarle mucho beneficio a OnlyFans porque eso se puede hacer por WhatsApp o se puede hacer por Telegram inclusive ya lo están haciendo usted agarra y contacta a nivel privado a una de esas chicas que hacen ese servicio de Fasting y ellos y ahí se ponen de acuerdo como se hacen los power y como se envía eso es hace tiempo que está matado y hace tiempo que funciona así desde el ping, desde el BBping, desde el BBping eso funciona así también están haciendo otra plataforma para coger ese mercado porque OnlyFans está abandonando un mercado y están surgiendo otras plataformas para retomar ese mercado Miren, Love YourFans es una de las empresas que pretende sustituir a partir de... que bueno, que ya está comenzando a dar los servicios tratando de emular a OnlyFans hay varias empresas que ya están empezando a funcionar que están dando, están haciendo ese servicio ante la suspensión ya a partir de octubre de OnlyFans se encargarán de dar ese servicio ¿Cuál es el problema de OnlyFans? Bueno, miren, a partir de la pandemia OnlyFans fue creado con otros fines el asunto OnlyFans era ser como una red social en la que la gente pagara por ser... por recibir contenido exclusivo de sus artistas y de famosos ¿Qué sucede? Que a raíz de la pandemia mucha gente hizo OnlyFans y se dio cuenta que a través de ahí podía ganar dinero bueno, pues ha llegado mucho dinero a los barrios y comunidades de todo el mundo ha llegado mucho dinero porque OnlyFans ha sido un éxito para eso para compartir sexo explícito, para compartir contenido pornográfico eso ha sido un éxito, inclusive el contenido producido en el momento o bien realizado porque ahí vemos algunas producciones como por ejemplo, y vamos a darle ahí mención nosotros hemos visto cosas que a ese Gerardín Escon y algunas de esas famosas que tienen OnlyFans en la República Dominicana que le dan calidad a su contenido, calidad visual y muy explícita, muy explícita, muy cruda bueno, pues a raíz de eso, durante la pandemia mucha gente se hizo de dinero bueno, comenzaron a aparecer gente, hombres y mujeres porque la mano no es mujeres nada más, no hay hombres que tienen su público, público tanto gay se hacen, también hay un público que sigue lo que es bueno, oye, todas las aberraciones por ahí las siguen hay que decir, hay que destacar que en la República Dominicana tiene que ser uno de los países que más personas han sacado OnlyFans inclusive que más contenido comparten explícito explícito del duro, es algo muy aberrante lamentablemente, tal como les decía, esto es un contra un contrasentido social, pero es una necesidad por lo que la gente paga y mucha gente ha visto ahí su oportunidad para salir de la pobreza porque hay gente que ha logrado hacer ahí buena suma de dinero hay gente que se habla, recuérdense que al estar de una vuelta a un OnlyFans o sea que uno de los problemas que va a tener OnlyFans ahora que por ejemplo, usted va a tener que tener el OnlyFans así tipo Alessandra con fotos no explícitas, ni desnudos en su perfil entonces, el principal atentivo a OnlyFans on the way usted se suscribía, usted ahí ha encontrado una cantidad de fotos y una cantidad de videos que ya usted podía verlo bueno pues ahora eso no será así ya usted va a depender de lo que el usuario le quiera enviar por mensajería privada entonces van a surgir unas plataformas ya se habla de varias plataformas importantes que van a comenzar a dar este servicio pero OnlyFans mantiene esos servicios el mundo tembló porque cuando se anunció que en octubre OnlyFans iba a dejar de mostrar contenido sexual explícito el mundo tembló pero ya los dueños, los que tienen ese negocio han comenzado a aclarar no mira, va a haber esta forma, va a haber la otra y en realidad hemos estado investigando, leyendo sobre el asunto y al parecer es un negocio que llegó para quedarse los nuevos burdeles, burdeles virtuales eso les llegó para quedarse entonces a través de ahí los hombres y las mujeres y los miembros de la comunidad LGTB van a seguir teniendo su contenido lo que les gusta es eso, claro lamentablemente a través de ahí se llevan antivalores como el de la prostitución infantil también a través de ahí se promueven el uso de drogas y otras cosas que no son sanas para la sociedad pero el pueblo quiere servir eso es lo que quería comentarles sobre esta situación ya luego vamos a dar vamos a hacer un reportajito un poco más detallado de todo lo que implica esta plataforma así que ya lo saben yo soy David Ruiz y esto es GENTRD Viva Expresión de Dominicalidad La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada Viva Expresión de Dominicalidad GENTRD.com Gracias por ver el video.